Diccionario. Arroba diccionario. Conseguir, se refiere al acto de alcanzar, lograr o obtener algo deseado o necesario. Este término se aplica en diversas situaciones, como al conseguir un objetivo, una meta, un empleo o un objeto específico. Implica un esfuerzo o un proceso en el que se busca satisfacer una necesidad o deseo, y puede abarcar tanto logros materiales como intangibles, como la adquisición de conocimientos o habilidades. En general, conseguir, implica la realización de acciones que conducen a un resultado positivo, reflejando la capacidad de superar obstáculos y cumplir aspiraciones.